¡Bostezas tú y bostezo yo! ¿A qué hora hemos quedado a cenar? Después de los Awards Ceremony. ¿Por qué pagas tú? No, paga el hotel. ¿Por qué paga el hotel? Tercera en Samorin. ¿Qué coños tiene esta carrera para ti para que lo hagas todos los años? Tienes más jodios aquí que en el resto de carreras juntas, casi. Sí, sí. Pues es que esta carrera me gusta. Primero, que en las tres coincide que vienes tú. Entonces, bueno... Solo te he fallado en Dallas. Solo me has fallado en Dallas, sí. A ver, es una carrera que me gusta, mola. Está guapo. El circuito es diferente porque la carrera a pie no tiene nada que ver con otras carreras. Y a mí este tipo de carreras a pie me gustan. Y además creo que me benefician porque los que corren a 330 no pueden correr tan rápido por un césped más alto que esto. El césped... O sea, no es céspecito pequeñito, es césped de levantar el pie y hundirlo. Y luego la bici es una bici llana, suele haber siempre aire. Este año ha habido un poco menos, pero había aire. Y la natación, los años anteriores, sí que es verdad que en el Danubio hace que sea una natación dura, pero este año con el frío ha sido una natación completamente diferente a lo que nos podíamos imaginar todas. Entonces, pues yo creo que sumas un poco todo y además que es la carrera más importante de media distancia de Challenge. Se retransmite... Bueno, pues está guay. Y viene gente muy buena siempre. Entonces, pues hay que estar. La semana pasada entrevistaba a Patricia Bueno y a Víctor Arroyo y le preguntaba a Víctor, utilizando una frase suya que es todos quieren ganar al campeón de España, ¿tú notabas aquí que todas querían ganar a la vigente campeona y que venían con ganas? Porque además, yo sí que notaba estos dos o tres días de toda la relevancia mediática que te han dado, que había mucho foco puesto en ti. Sí, eso sí es verdad, porque ya desde el primer día que llegamos, pello flipó. Porque ya el del transfer dijo, oye, pero tú eres VIP aquí porque te están esperando en recepción y tal y cual. Dice, ¿no ganarías el año pasado? Digo, sí, sí, sí. Dice, ¡us, ya, tal! Bueno, o sea, ya fue como... Y sí que es verdad, pues al final ves fotos tuyas en todos lados. Pues efectivamente todo el mundo habla de que vengo a revalidar el título. Pero yo no noto que mis rivales digan, no, es que vamos a ganar a Sara, no, es que Sara, es que Sara. No, porque hay rivales que me ganaron en Ibiza o que han estado cerca de ganarme en Ibiza, que me han ganado en otras pruebas. Entonces yo creo que por un lado están los medios, que es su trabajo y tienen que hacer eso. Y luego está la comunidad del triatlón, que ya nos conocemos más o menos todos. Y bueno, pues yo no sé si te lo dejo a ti. Yo sabía que India League podía ser una de las favoritas a ganar y que de hecho era la que más opciones tenía. No me he equivocado. Entonces, pues bueno, me ha sorprendido la chica esta, la Pauli, la Caroline Paul, que ha quedado segunda, que no sé quién es. Pero por lo demás no creo que la gente vaya, no, hay que ganar a Sara porque ganó el año pasado. No, pues igual que hay otras que ganan otras carreras y nadie dice, no, hay que ganarla porque ha ganado esa carrera. No. ¿Qué ha habido diferente este año con respecto al año pasado para que este sea tu peor resultado aquí en San... Mola decir que tu peor resultado aquí es un tercero. ¿Qué ha habido de diferente con respecto al año pasado? El año pasado venía mucho más fuerte. O sea, físicamente estaba mucho más fuerte. Ya dije que hace dos semanas que corrimos en Ibiza y que he tardado mucho en recuperarme. De hecho, esta semana ha sido como... El martes creo que era, tenía 18 de 100 y las últimas seis ya ni las hice progresivas porque ya no tenía fuerza. A eso se le ha sumado pues un catarro que he cogido, con tos, con moco en el pecho, con dolor de pecho. Que bueno, pues que al final tampoco te deja estar al 100%, ¿no? Entonces yo sabía que no estaba físicamente al 100%. Pero aún así creo que he ejecutado muy bien la carrera, estratégicamente lo he hecho perfecto porque dentro de que físicamente no estaba bien, todo lo que era de estrategia lo he hecho bien. Entonces pues bueno, básicamente yo creo que la diferencia es esa, que no he llegado tan fuerte como el año pasado. ¿Qué puntos claves ha habido a nivel estratégico en la carrera? Pues bueno, uno, el hecho de quedarme en el grupo. Yo iba haciendo constantemente la goma, de hecho tú lo has visto. Había momentos en las que me metía a más de 50 metros. Luego había algún trazado de alguna curva o así que me pegaba. Entonces era como que iba hacia adelante y hacia atrás. Y eso fatiga mucho porque al final vas haciendo un poco de picos. Entonces el no venirme abajo en ese momento y pelear, el poder estar en el grupo, creo que ha sido uno de los puntos clave. Luego nadando, creo que lo que mejor he hecho ha sido calentar. Porque los que han nadado en agua fría saben que cuando te tiras al principio te duele la cara, te duelen los tobillos, los pies. Entonces esa sensación cuando ya me he tirado a competir ya no la tenía porque ya había calentado 10 minutos. Como que mi cuerpo ya se había hecho un poco a eso. Entonces eso ha sido clave, ponerme crema calentadora en las piernas. Me ha venido muy bien para no coger frío y no subirme a la bici entumecida. Ya lo había probado esta semana entrenando. Cuando nos dijeron que el agua estaba tan fría ya lo probé entrenando en la piscina. Y luego pues no entrar en peleas. Había una chica que quería liderar y yo simplemente me he puesto ahí a pies. Sí que es verdad que yo creo que no he sido la única que me he encontrado mal nadando. Creo que todas nos hemos encontrado mal o raras o diferentes a lo habitual. Y luego corriendo pues que no haya salido como el otro ya ni guiza que me viene arriba y salí como si no hubiese un mañana. Pues hoy me he acordado de que tenía que salir un poco más lento. Igual en lo que tengo que trabajar ahora pues es en perder menos tiempo cuando me pare. O intentar pues ya no pararme y que sea lo que Dios quiera. Y rascar segundos pues por ahí porque al final pues pierde en este caso perdido un minuto 15 que no es mucho pero es lo que te mantiene en la pelea ¿no? Y ya está o sea yo creo que los puntos han sido han sido esos. Las dos primeras vueltas de carrera a pie lo hablábamos mientras comíamos. Se te ha visto muy bien y las dos últimas ha sido las tres últimas has sufrido como no está escrito ¿no? Sí. ¿De qué se tira para aguantar? De cojones. La pregunta era completamente capciosa porque conociéndote sabía que no lo ibas a responder. No. Pero es del ¿cómo se hace? Porque has bajado muy poco el ritmo. O sea la última sí porque Katherine ya se veía que venía mejor ritmo. Pero yo las dos últimas no he visto gran diferencia. A ver. Lo he peleado a más no poder. O sea hay gente que me ha escrito y te dice jolín qué pena esos últimos 200. Digo qué pena ¿no? Digo que es que yo me veía cuarta. O sea es que yo iba muy jodida ya. Y yo físicamente corriendo no me veía que aflojase tanto ¿sabes? Porque cuando daba el aire de cara era como vete a tope. Y cuando daba el aire un poco de culo pues venga intenta coger un poco de aire. Pero es que ya en la última vuelta ya me notaba el corazón en la boca ¿sabes? De eso que ya vas como taquicárdico ¿sabes? De buah medio mareado y así. Y en lo único que pensaba era tienes que aguantar. O sea pelealo pelealo y a falta de un kilómetro que teníamos el punto de giro. Yo veía la otra y era como lúchalo. O sea vete a muerte para que te vea que no te recorta. Y a ver si así pues oye pues dice bueno pues ya está. Pero no. Entonces pues yo creo que al final tiras de todo lo que puedes. Y más pues no es lo mismo estar peleando por un pódium que estar peleando por un décimo puesto ¿no? Después de toda la carrera yo estaba contenta con la carrera que había hecho. No me esperaba pues estar hoy en el pódium. Con lo cual pues eso también te da un poco de fuerzas ¿no? Y el ver que aflojas pero que aunque tus sensaciones son tremendamente malas. Pero que vas corriendo aguantando el tipo también te da un poco de fuerza para decir no, no, no. Es que quiero. Y además quería estar en el pódium después de la carrera que había hecho. Y era como no es que tienes que aguantar y tienes que aguantar. Y Elías me decía dice Sara venía Amelia por detrás. Dice le llevas dos minutos. Al poco me ha dicho 1.40. Dice lo llegas pero muy justo. Y es como te mantiene alerta como para que no decaiga. Porque tú ayer dices no me veía en el podio ¿vale? Pero ayer por ejemplo sábado con lo que dices tú de toda semana que has pasado fastidiada con el proceso de recuperación desde Ibiza. ¿Qué hubieras firmado? Un top 5. Un top 5. O sea siendo franca no... Yo creo me hubiese gustado el pódium pero podía haber hecho... O sea con un top 5 podía haber estado muy contenta. Pero sí que es cierto que has tenido la entre comillas ventaja de que dos perfiles como Fenel Alandridge y Marjolín que a priori eran grandes favoritas no han estado en la carrera. Bueno sí, Fenel ha estado pero en cuanto se ha bajado a correr a pie se ha visto que no y Marjolín no ha estado en toda la carrera. Bueno Marjolín era una de las que a mí me daba miedo de que llegase corriendo. Fenel, ya he competido muchas veces con Fenel y al final en carreras así de calor siempre le pasa lo mismo. Yo no sé si es que lleva peor el calor o que se pasa en bici y luego pues no rinde o que simplemente es una distancia que se le queda corta en la carrera a pie. Porque en Ironman sin embargo en Kona lo hizo muy muy bien y corre muy bien en Ironman. Pero yo creo que si no la he ganado... O sea todas las veces que nos hemos bajado juntas a correr o más o menos cerca creo que en todas la he ganado corriendo. O he corrido mejor que ella entonces pues yo sabía que me podía pelear con ella. O sea que a las malas podía correr con ella y llegar pues casi al final juntas. Pero Marjolín sí que es verdad que viene atrás y te puede remontar cinco minutos tranquilamente. O seis o como Payana el año pasado casi siete. Vale la última que está en Peyo y Elías preocupado porque se tienen que ir a entrenar porque no han trabajado mucho hoy. Yo he hecho catorce mil pasos ellos ahora han andado por ahí. Que terminas, vas a la ceremonia del podio, casi te pones a llorar en el podio, luego te coge Elías y te pones a llorar como una descosía. ¿Por qué? Pues joder. Y se pone a llorar en la entrevista también. Porque al final es el primer año que he dado el paso pues a dedicarme a esto, a vivir de esto. Pues bueno, es un paso importante que aunque no deje de ser algo que me gusta pues mis ingresos dependen de mis resultados. Y el principio de la temporada no ha sido el mejor, no ha ido como a mí me hubiese gustado. En el volcán no me encontré bien que bueno, pues es la primera carrera del año. Y Miami que es una carrera que por primera vez pues podía haber peleado pues la victoria pues no lo hice bien. No me encontré bien ese día y no lo hice bien. Y luego en Ibiza, aunque estoy muy contenta con lo que hice, pues bueno, creo que tampoco rendía el nivel al que había entrenado. Que eso no quita que esté muy contenta con el rendimiento que tuve. Entonces, de tres carreras, pues que dos hayan sido malas experiencias y poder volver a verme en un podio y que de alguna manera pues veas que tu trabajo sí que da los frutos, ¿no? Pues me emociona. La liberación total. Sí, porque al final, jolín, este año tengo muchas marcas que me apoyan, que confían en mí y era como, joder, y encima es que no, ¿sabes? No he demostrado nada, no he hecho nada, no... Bueno, sí, pero no sé. El año pasado empecé muy bien el año y este año pues no. Entonces, pues bueno, ver que vuelves a triunfar, pues... El año pasado a lo mejor fue así. Sí. Y este año a lo mejor es así. Sí, ojalá. Pues ya está, a descansar. Y tú a devolver el chip, que si no te cobran 10 dólares. Tengo que ir ahora por la bici y ya lo devuelvo. ¿Te vas a echar la siesta? No, porque voy a por la bici... Bueno, y porque vas a tope de cafeína, reconócelo. O sea, estábamos, has terminado y estábamos todos de... Y tú, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vámonos. Es que me he olvidado y todas las pastillas de sales que he cogido de casa, todas llevaban cafeína. Entonces, es lo que tienes. Ya está, despide el vídeo. Bueno, pues nada, planetarios, suscribiros, campanilla de marras, notificaciones y todo eso de Planeta Trialón. Si queréis también de mi canal de Sarandongos. Y nos vemos pronto por las carreras. Enzarao. Enzarao. ¡Olé!